Hola que tal a todas las personas que siguen tu página favorita, mi nombre es Germán Pinto y en esta oportunidad nos encontramos con el señor Carmelo que nos va a estar enseñando a como armar una mesa para que usted pueda chalear su negocio o quizás una casa nueva donde usted se está trasladando, como está señor Carmelo? Muy bien queridos, gracias por la revista que tenemos acá, gracias queridos hermanos aquí tenemos la mesada especial que nosotros preparamos para cada primer viernes, cada primer martes o cada fiesta de carnaval o para lo que es primeros de agosto, estos son los hábiles hábiles que usted puede hacerlo cada primero, por ejemplo la mesa con que compone, con que está compuesto está compuesto con coa, incienso, mirra, con pan, que son las mesas dulces y esta es la mesa dulce que se llama misterio, ya, con fiste, otras cositas más se le puede poniendo sus esencias que lleva lo que es el saumerio, por ejemplo, si usted quiere tener una casita con una casita, pero esta es la casita, para su movilidad, uno quiere adquirir una nueva movilidad, ahí tenemos uno, para la plata, el cuerno de la abundancia, el banquito tenemos aquí, para abrir camino, vamos a ver, este es para abrir camino, es uno, para negocio decimos que esto es para negocio, con una ventera, o también su almacén, ya, todo depende de cada vez, entonces esto quiere decir que las mesas se arman de acuerdo al pedido del cliente si usted viene, viene un cliente acá a la tienda, y le dice, quiero para esto, quiero comprarme un auto, este año que viene, o una casita, quiero que mi negocio me vaya muy bien, las mesas se arman acorde al propósito que quiere pedir el cliente exactamente, si esto es para entregar a la madre tierra, usted entrega a la madre tierra que es lo que usted necesita, que es lo que quiere, tiene algún proyecto, una construcción pregunta para tu casa, ya, un viaje, ya, o quiere que tu hijo salga un profesional, bueno, bueno, gracias a la Pachamamita, ya, lo que es la Pachamamita hay que pedir de corazón, ya, de corazón, no hay que remunergar, no hay que pelear con la pareja, o con la familia, o con los hijos, los vinos sin ganes, su alcoholcito, todo eso hay que hacer, generalmente hacemos los días, primero, martes y viernes, nuevamente, martes y viernes, o se hace en carnaval, para primero, digamos, para el año nuevo, carnaval, agosto, ya, se hace esa la cubita, la mesada, buenísimo, entonces, eso hay que recalcarle a todas las personas que quieran armar su mesa, que esto lo deben realizar un día martes o un viernes de cada mes, cada primero de cada mes, tienen que realizar esto para que tengan un comienzo de mes excelente, exactamente, y a esto estamos olvidando algo, que es el suyo de llama, ya, el suyo de llama es para que se cargan por plata, ya, muchas personas dicen, no, no tengo plata, o agarra la plata y se va, como el viento, trabaja bien, pero no hay la plata, y dice, ah, este me ha ido bien, y esto es bueno para la yutera, ya, cuando vienes, no te va bien en el campo del negocio, no, entonces, ¿qué hace el suyo? le voy a mostrar gusto, buenísimo, entonces, acá nos va a estar mostrando también el suyo de llama, que también lo utilizan para hacer las mesas, ¿no?, que las arman, especialmente para los negocios, también para carnaval, lo utilizan mucho, ¿no? ahí está, por ejemplo, ahí está el suyo de llama, eso es solamente, este, un día que me vengan a visitar nuevamente, eso lo van a hacer preparado, como se hace, se prepara en diferentes formas, ahí para enterrar, no necesita quemar, se le entierra en una ollita, y el otro, se lo quema, hay dos tipos de saumeos que tenemos que hacer, uno de colores, uno blanco, todo tiene su significado, el blanquito también sirve para la salud, para los niños, ¿no?, para los niños que están enfermos, están asustados, que están enfermos, o la persona mayor que está enferma, ¿no?, le dicen japeca o contra la tierra, entonces, también para la salud, bien, y lo que es el, también, el, tenemos también que es el suyo de chancho, el suyo de chancho libera las energías negativas, una persona le hace mal o mal de ojo, con eso liberamos, ¿listo?, y el suyo de, vamos a hablar de la ovejita, que también es bueno para la salud, depende, el, el que es la parte mística, y la parte mística, ¿quién es el que lo hace?, el curandero o el médico tradicional, que está preparado para eso, no cualquiera lo hace, digamos, para la salud, hay muchas personas que están equivocadas, ponen cualquier horreira, ahí, digamos, a la mesa, no se le pone, hay otras que están poniendo ahí unas tabletas, que se dice, para la plata en, en los familiares brasileños, no se ponen, no estamos hablando de la madre, como estamos hablando para la madre tierra, no se confundan, aquí se ponen semillas, ahí, trigo, todo lo que consienta la madre tierra, todo lo que produce la madre tierra, hay que poner aquí, para que eso, de una semilla, producimos más, ¿no?, así también tu dinero mozifica, tu casa, tu negocio, los clientes van multiplicando, para eso, la semilla se le pone aquí, aquí se le pone 12 hojas de coca, para hacer petición, 2 cigarritos, vas a poner, 2 niñas de azúcar, vas pidiendo a la madre tierra, ¿qué proyectos tiene?, y ese proyecto, ese deseo que usted quiere realizar, se lo hace, se lo va poniendo, con mucha gente, se le pone a la madre tierra, y listo, se lo pone a la larga, así, se lo va a poner, buenísimo, entonces, hemos estado conociendo acerca de las mesas, que pueden realizarlo, cada primero de cada mes, o si no, en carnaval, ¿no?, que ya, he esperado también en carnaval, por muchas personas, así que no tienen que olvidarse de armar sus mesas, que son muy importantes, y bueno, nos encontramos en la, en el mercado mutualista, con el señor Carmelo, señor Carmelo, quiero que usted dé la dirección al público, bueno, estamos en la asociación 23 de septiembre, pasillo central, y estamos en el tercer anillo interno, ya, el pasillo central, el mismo nombre dice, ¿no?, la chaya dice, la tienda, puede acercarse por este lado, así que ya sabe, todas las personas que quieran venir a hacer sus compras, ¿no?, aquí en esta tienda esotérica, si quieren comprar su mesa, tienen que venir donde el señor Carmelo, que los va a estar atendiendo excelente, un lugar agradable, buen ambiente, y van a encontrar de todo en, solamente en la chaya, bueno, mi nombre es Germán Pinto, y fue un honor acompañarlo a todos ustedes, conmigo será, hasta una próxima oportunidad.